Hola chicas y chicos, soy Santiago Vázquez y estamos acá en Paca Paca acompañando esta cuarentena con unos juegos rítmicos que podemos hacer con las personas con las que estén en casa y en cualquier momento, pero por ejemplo puede ser a las 9 de la noche en el horario en que salimos a aplaudir a médicos y médicas de todo el país. El juego es así, hago una frase rítmica, los demás responden, después otra persona hace la frase, todos respondemos, la otra persona hace una frase, respondemos y así en ronda, por ejemplo. Bien.